Está muy bien porque conoces a mucha gente de todos los sitios de España y de fuera de España también. Aprendes a tocar solo o en grupo, en orquesta. Hay muchos profesores y cada uno te enseña una cosa diferente en los talleres y luego tienes clases individuales con algunos y cada uno te enseña técnicas para tocar mejor y está muy bien.